Dame, dame, cariño, acércate a mirar Habla más alto, hace más daño, arranca de cuajo toda esta maldad Si quieres nos vamos, deja que me prepare y lo hablamos Se me hace tan largo esperar a verte y te traigo aquí cerca solo con mis manos Habla más alto, hace más daño, tampoco parece mentira Me quedo dormida, no estás a mirar Habla más alto, hace más daño, no estás a mirar Habla más alto, hace más daño, tampoco parece mentira